Bienvenidos amigos a otro programa más de En la Noche y en la Niebla. Esta es una revista audiovisual y radiofónica del Ministerio de Cultura y Patrimonio con el apoyo de el gobierno autónomo descentralizado de Antonio Ante. Nuestro invitado estelar de hoy es Chopin Termes, musicólogo francés, investigador y un gran conocedor de de la música ecuatoriana, latinoamericana y en general del mundo. Es un honor para nosotros tener la posibilidad de conocer un poco de su historia y también un poco de lo que significa la trayectoria dentro de el marco de la música ecuatoriana y su representatividad a nivel internacional. Bienvenido Chopin en este programa. Bienvenido. Quisiéramos conocer dónde nace Chopin y cuándo comienza a incursionar en el mundo de la música. Conocemos también que tuviste un maestro, una persona que esas influencias grandes que te proporciona la vida y que son inspiración para para realizar odiseas o a veces aventuras que te llevan a conocer un poco las capacidades que se tiene con respecto al mundo y tales. Bienvenido en la noche y en la niebla Chopin. Cuéntanos. Bueno, yo cuando era jovencito, es decir, 12 años con mi hermano, construimos una grabadora, no había grabadoras en venta, pero había cómo construir con piezas y como tengo un hermano que es científico y que se descubría en ese tiempo también él, entonces logramos construir una grabadora y empezamos a hacer grabaciones de históricas así de los monumentos que habían desaparecido, como el de la Bastille. ¿Por qué? Porque habíamos visto espectáculos de sonido y luz, que se representaba con los castillos de la Loire y especialmente el de Chononso, con voces de actores famosos, eso es una cosa que estaba recién empezando, ¿no? ¿Cómo se llamaba la ciudad en que naciste? La ciudad donde nací es Toulouse. Toulouse. Exactamente entre Toulouse y Albi, pero es un pueblito pequeño, pero digamos soy de la parte de Toulouse, donde nació Toulouse Lautrec, en Albi, y en Toulouse donde nació Carlos Gardel. Ese es también uno de los grandes mitos clásicos. Bueno, entonces para decirte que desde los 12 años ya empecé a hacer grabaciones de voces, hacíamos los sonidos, poníamos nueces a los dedos para hacer los caballos. Castañuelas. Ah, claro. Y con cajas de fósforo hacíamos los soldados que caminaban en los corredores y en una estufa de querosén teníamos una cámara de reverberación. Excelente. Entonces ya desde ese tiempo ya sabía lo que era grabar. Y bueno, después estuviste inmerso en lo que fue por ejemplo el mayo del 68 y decidiste retomar tu rumbo. Fuiste al África, ¿no? Sí, pero primero mis estudios fueron historia del arte. Lo que me gustaba en ese tiempo no era la música en sí, claro, me gustaba como todo, pero lo que me apasionaba era el teatro y entonces hice teatro, participé a tropas de teatro y historia del arte, es decir, todo lo que es la pintura, la arquitectura y la arqueología. Y es por medio de la arqueología que empecé a saber que había culturas interesantes en Sudamérica, por ejemplo. Lo de África es porque con los eventos de mayo 68 me quitaron, digamos, la extensión que tenía porque tenías que ir al servicio militar a los 18 años. Pero si estabas estudiando, si estabas en una universidad, te daban una extensión. Pero me la quitaron en mayo 68 porque fuimos fichados y entonces ahí, a partir de ahí usted se va al servicio militar. Y el servicio militar, por suerte, fue como profesor en la cooperación en Senegal, recién independiente. Claro. Ahí tuviste oportunidad de ser maestro o lo veías de niño a Yusuf de Nour. No, estaba, sí, claro, maestro en colegio, enseñando francés y yo también profesor de filosofía. Pero como también los eventos de mayo 68 llegaron a Senegal, allá también hubo levantamiento de los estudiantes. Yo como militar y mercenario no podía participar, pero como dejaban los cursos, entonces les reunían en mi casa, tenía una terraza, me acuerdas, sobre el río Senegal, con una visión, una vista maravillosa y ahí vestido de bubú, ¿no? Bubú es la indumentaria africana y no terno. Como una manta. Eso. Y así seguía las clases para que no pierdan, porque de todo el mundo ya sabía que les iban a trincar un momento u otro por haber sido huelguistas. Entonces conocí a las familias, simpatía de las familias, y poco a poco conocí a, como aquí en Ecuador, en las familias hay siempre alguien que toca música. Y tú ya tenías un magnetofón. Y tenía el magnetofón exactamente que había comprado con esta finalidad. Es decir, que cuando salí, el gobierno me dio una suma de plata para comprarme ropa, para ser muy decente. Pero yo, como sabía que me iba a vestir allá a la manera africana, no compré la ropa, sino compré la grabadora. Un gran acierto. Sí. ¿Y tienes todavía esas grabaciones? Y tengo, claro, se hizo incluso un disco en la BBC de Londres. Hay un disco en acetato, ¿no? Te lo puedo enseñar, lo tengo aquí. Está, este, todo está, todo lo que había grabado, digamos, reunido, y hice todo un todo un trabajo después que interesó a los ingleses. Estuve en la BBC, en el Archive Sound Production de la BBC de Londres. Increíble. Cuando tú regresas después, pensaste irte por las Canarias al Brasil, pero después cambiaron las cosas y te fuiste desde Cádiz a Guatemala. Bueno, eso del viaje, digamos, regresé de África y ahí preparé el viaje a, porque podía quedarme como profesor o viajar a otro país, pero yo había descubierto ya músicas de, no había música del mundo, la moda, digamos, no había moda de música del mundo, pero sí había muchas producciones de músicas así en los países. Había una colección de Radio France, se llamaba Ocoran, que se llama Todavia, que tenía financiación y mandaban así etnomusicólogos y... Claro, de ahí salían música de Valí, de otras partes. Exactamente. El mundo. Entonces, yo ya, eso me, me, me llamó la atención, pero yo lo que quería era hacer yo mismo las grabaciones y decir, no encontrar algo fácil, fácil de grabar, sino ir a vivir para encontrar lo que está más bien escondido. Cuando llegas a América, ¿cuáles son tus primeros sentimientos, emociones, impresiones? Me refiero a Guatemala. Bueno, cuando llegué yo la impresión fue que yo no regreso a Europa, me quedo. Y hicimos todo para quedarnos. Lo que pasa es que la situación política y económica y la nuestra no fue tan favorable para poder quedarse. Y es que compramos un terreno, queríamos incluso crear una revista y... Porque la idea no era de hacer discos, era de grabar, pero sobre todo de vivir. Entonces, encontramos un terreno en el Petén. Si conoces Guatemala, el Petén es la parte selvática. Ya. Es como la Amazonas, pero mucho más pequeño. Nuestro oriente. Y es donde las ruinas mayas de Tikal. Ya. Y habíamos encontrado un terreno ahí que nos vendió un político, pero nos estafó. Nos vendió un terreno que pertenecía a la reforma agraria y que debía ser distribuido. Como buen político. Como buen político. Casi nos matan. Claro. Es que vendía algo de patrimonio nacional. Claro, como... Usurpadores. Y además con cara de gringo, peor todavía. Y había guerrilla en Guatemala, en la Sierra de las Minas. Y supe también de casos de franceses que habían sido torturados. Que venían con las ideas de mayo 68 allá. Ya. De máquinas, eso. Y yo tenía un pequeño libro que he escrito por Eduardo Galeano. Le tenía conmigo. Se llama Guatemala, país ocupado. Y viajaba con eso. Imagínate. En ese tiempo había la fobia todavía del comunismo. Claro, claro. Y el amigo con el cual viajaba tenía barba. El Che. Y entonces eso. Barbudo, los barbudos. Entonces como tuvimos, perdimos todo ahí, a raíz de esta estafa, entonces tuvimos apoyo, digamos, de gente para tratar de que nos quedemos y para tratar de trabajar y recuperar, pero fue una cosa imposible. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Entonces vamos a seguir viajando. Y como no queríamos viajar así en bus, tampoco en avión, tampoco en barcos, sino para conocer todo Centroamérica, es decir, todos los países que seguían, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, lo hicimos a caballo. Y así teníamos un caballo para cada uno y un tercer caballo, una yegua, donde teníamos las maletas y donde tenía la grabadora y una cámara. ¿Cuánto tiempo más o menos habrían hecho cruzándose Centroamérica? Oh, eso duró unos tres meses, duró bastante tiempo, porque nos quedábamos y era difícil el viaje a caballo, no había albergues y que podían recibirlos, tocaba encontrar haciendas, granjas que quieran recibirnos para poder dar de comer a los caballos, que descansen, nosotros también. Entonces, eso conseguimos, pero a cada vez la gente quería que nos quedemos más, entonces nos quedábamos siempre unos días más y así el viaje se hizo largo. Y agradable también. Claro, porque seguía grabando. Es excepcional. Y llegas ya cerca a Panamá y pasas a Colombia directamente o pasas a Venezuela. A Panamá, como es el tapón, el famoso tapón, ahí lo que hice es viajar costeando con una pequeña lancha. Encontré un francés que había traído un motor y con él compramos la lancha y teníamos el motor y así fuimos costeando hasta el archipiélago de San Blas, las islas de San Blas. Ahí él se regresó y yo me quedé porque ahí es territorio de los Tule, de lo que llamamos los cunas. Los cunas, sí, famosos. Claro. Entonces, eso, bueno, había primero que tener el permiso. Las comunidades siempre, cuando tú llegabas a una isla, se reunían los mayores, se reunían el pueblo y ellos, digamos, decidían si te vas a quedar o no. ¿Y tú te quedaste? Entonces, ahí me quedé, también hice lindas grabaciones y viajé, encontré un norteamericano que tenía un catamarán, un velero, y necesitaba a alguien que le ayude a navegar para llegar a Colombia. Entonces, desde ahí... El catamarán es una especie de yate. Que tiene dos... Dos velas. Sí, dos kilos. Ah, sí, 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 dos... Sí, sí, como las embarcaciones, digamos, del Pacífico, de... Claro, claro, de Hawái, por ahí. Sí. Entonces, llegas a Colombia y conoces a quién. Son los cubeos. No, llegué... Bueno, a Colombia también, Colombia para mí fue una cosa increíble. Desde ese momento, Colombia para mí es el país ideal. Es donde hubiese querido vivir. Pero, sabes, mi signo chino es cabra. Cabrón no, cabra, ¿no? Entonces, la cabra es un animal que le encanta la hierba, pero sigue viviendo donde no hay. Donde hay puras piedras, ¿no? Bueno, entonces, no, Colombia para mí era demasiado, demasiado, demasiado. Bueno, hay... Es enorme. Y en ese tiempo no había, no fue época de violencia. La vida era baratísima en ese tiempo. Y me gustaban los piel roja. Los cigarrillos. Pero no los piel roja de América del Norte, sino los cigarrillos. Entonces, ahí empecé a conocer bastante gente. Primero llegué a Medellín, de Medellín me fui a Bogotá. Y en Bogotá directamente al museo, digamos, donde había el Museo de Antropología. Porque hoy día ya se volvió museo. Pero en ese tiempo era el Centro de Antropología y directamente fui a ver al director de Antropología allá. Y le dije que quería irme al Putumayo. Ya. Porque ya había visto, había leído y sabía también que ya conocía la planta del IAG y quería saber, quería ya hacer la experiencia del IAG, pero sobre todo conocer todos los pueblos que utilizaba esta planta. Esta planta sagrada. Porque es la planta que te une a los antepasados. Entonces, dije, de pronto yo también podría así conocer algo sobre mis antepasados. Bueno, son reflexiones así. Hoy día pueden parecer tontas, pero porque se volvió a... Es una mala. Pero en ese tiempo nadie conocía eso. Si pronunciaba la palabra, nadie sabía de qué se trataba. Lo que se conocía, claro, era la... La marihuana. La marihuana, la hierba. Y por lo que en ese tiempo en Colombia era el... Antes de que Reagan lo siembre en Estados Unidos, era la, claro, la Sierra Nevada, pero también la Amazonía, ¿no? Pero no se hablaba de cocaína ni de coca, nada de esto. Era completamente diferente. Entonces, era fabuloso. Fabuloso. Yo lo recuerdo que tengo es... Porque el director me dice, sí, usted puede ir, pero verá, tiene que tener un permiso. Porque hay un cineasta inglés que se llama Mose, que conocí después y conozco su obra, que hizo una película sobre los evangelistas, sobre el Instituto Lingüístico de Verano, allá en la Amazonía, y se fue declarando que iba a hacer algo a favor de ellos, pero el resultado es todo el contrario. Es una crítica muy fuerte y verdadera contra el Instituto Lingüístico de Verano y contra los evangelistas que están más bien destruyendo destruyendo las culturas indígenas. Entonces, me dice, si tú quieres ir, hay que obtener un permiso y se lo puede dar, pero a cambio de un estudio. Entonces, le dije, voy a hacer el estudio de los instrumentos de música que hay por todos los pueblos del río Putumayo. Entonces, ahí así fui. ¿Y cuándo? Y realicé todo este viaje. Al principio del disco de Juyungo, hay el canto de un chamán, el canto del IAG. Eso grabé en este viaje. En este viaje que hice. Después volví con todos los documentos, los dejé ahí. Y como ya había conocido antropólogos colombianos en el viaje, como uno que se llamaba Horacio Calle, muy, muy gran, una gran persona. Toda esta gente me dirigió así a otra región, que es el Vaupés, que es el territorio de los pueblos de la Anaconda. Ya. Donde fue, poco tiempo después, Wade Davis. No sé si has oído hablar de Wade Davis, antropólogo, botanista, que incluso eso, que le dio recientemente el presidente de Colombia, el anterior, Santos, le dio la nacionalidad colombiana. Él ha escrito un libro en inglés que fue traducido en colombiano. Es español, pero para mí es colombiano. Es un colombiano que lo ha traducido. Que se llama El Río. Y ahí, ahí, él cuenta su viaje también. Él estuvo donde los vaurani en Ecuador. Pero él fue, fue, digamos, estudió, él tenía muchos fondos de Canadá, el canadien, y de la nacional geográfica. Entonces, eso era una ayuda mucho superior a la mía. Pero es decir, es también en todo este territorio que él estuvo e hizo sus estudios. Cuando tienes en tu mente la palabra Ecuador, ¿quién te menciona? Alguien te da alguna referencia. ¿Estudiaste? ¿Qué pasó? Yo, en realidad, nunca pensaba ir al Ecuador. Cuando estuve donde los cubeos y los barasana en el Vaupés, precisamente, asistí y grabé una fiesta especial ahí, donde vi, 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 digamos, vi adentro de la Maroca, ¿no? Durante la fiesta. La Maroca es la casa grande. Veía mucha gente, veía mucha gente, y, y, y hasta que me, me asusté. Entonces, la, el, el, el indígena que estaba conmigo y que me, que me ayudaba y que me hacía las traducciones, me dice, sí, es que tú estás viendo todo el pueblo que viene de arriba del, 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 del río, porque venían pueblos vecinos, ¿no? Tatuyos, cubeos, barasana, y así se reunían en la Maroca, me enviaban la coca, las hojas de coca para no dormir, se tomaba la chicha de manioc para como comida y se tomaba el viaje para las visiones, para estar precisamente en contacto con los antepasados y toda la noche cantando, al día siguiente se descansa, la noche que viene otra vez, no es, no son tomas de viaje con un chamán, así como se acostumbra a hacer en el Puerto Mayo, ahí es todo el mundo que toma adentro de la fiesta y, y, y como lo sentí, era, fue, fue la única vez que he tomado viaje de, con estos, estos efectos, es decir, tú puedes, creo que cada, cada, cada manera de preparar el viaje puede ser diferente, entonces, y tú también según tu estado físico, anímico, y donde estás, te das cuenta, en la selva, con un sonido, yo he grabado el sonido de la selva a la noche, es, es tremendo, hay una multitud de insectos, se oyen insectos, pájaros, animales, monos, y, y grabé así todo eso, y se oye adentro de la maloca, los cantos, y así, y metido ahí, grabando, hasta que, se agotaron las pilas, y entonces dije, al carajo, yo también quiero cantar, yo quiero también estar ahí, no tenía 30 años, entonces, me metí, y, y vi, vi toda esta gente, que al día siguiente, me convocaron los, los mayores, los ancianos del pueblo, y me dijeron, usted vio nuestros antepasados, como, usted vio nuestros antepasados, es decir, que toda la gente, que veía, la, la cabecera del río, ha sido el cementerio, eran, los antepasados, que bajan, y que se ve, gracias al viaje, y es la razón, por la cual, la gente, lo toma. Claro, tenías miedo, cuando viste tanta gente, y en realidad, claro, me sentía como en el metro, ahí en París, a las seis de la y media de la tarde, casi presionado, ¿no? Pero, claro, se seguía. Y ellos sintieron que tú sentiste eso. Es decir, en este, en el momento preciso, nunca supe nada, y nadie me dijo nada, es al día siguiente. Claro, eso es decepcionable. Y entonces, ellos, a raíz de eso, ya tuve un contacto, completamente diferente, con estos mayores, que son los que deciden, si te quedas, o no te quedas. Entonces, ellos me dijeron, que si quería, podía quedarme, que también podía volver, y lastimosamente, nunca he vuelto, pero sí, ellos ya están difuntos, entonces sería, tal vez, más complicado, pero, y por la situación actual. Pero, digamos, que me dieron, toda esta posibilidad, de contacto, de apertura, con ellos. Y es ahí, que se permitieron preguntarme, qué es lo que quería hacer. Entonces, les dije, yo lo que quiero, es irme a Brasil, porque la primera vez, desde Canarias, quería viajar a Brasil, y no pude. después, ya viajé desde México, Guatemala, Centroamérica, y ahora estoy en Colombia, y pienso ir, por el Orinoco, como estaba cerca, ¿no? El Vaupés es cerca del Orinoco, por el Orinoco, irme a Brasil, y llegar a donde los Yanomami, que es donde quería, que había conocido, por medio de Pierre Clastres, y que quería ver, y para mí, eso era, era como un sueño, como una meta. y es ahí que ellos me dicen, no, tú no debes ir por ahí, tú debes ir por el sur. Por el Ecuador. No nombraron el Ecuador. Por el sur te dijeron. Pero Ecuador es el sur. Obvio. Entonces, me regresé a Bogotá, viajé a la frontera, pasé rumichaca de noche, y en el bus, al lado mío, había un indígena, y barreño, que nunca más he visto, es la única vez, y que me explicaba durante todo el viaje, como porque todavía no había la nueva, la Panamericana. Ya. Se viajaba por el páramo del Ángel, ¿no? Con esas curvas. No por San Gabriel, por el Ángel se viajaba. Y carretera que existe, pero en ese tiempo era el empedrado, ¿no? Cómo no. Entonces, él me explicaba todo el páramo. Llegamos al Valle del Chota, él me dijo que ahí había un asentamiento de gente negra, morena, y así. Y luego me dice, y vamos a llegar a Ibarra, donde ahí, mi pueblo es el pueblo quichua, y que vive ahí, y ahí en la ciudad de Otavalo, y si mañana hay mercado, porque llegué un viernes de noche, 30 de mayo, 1973, son 45 años, hoy, y llegué, y pasé la noche en Ibarra, en un lugar que se llamaba el Santa Fe, donde había todas las lindas mujeres de Ibarra. Y villas. Abiertas, y así, pasé mi primera noche así. En el Parque de la Merced. Sí, claro, en el Parque de la Merced. Era la casa del Fabián Herrera, que tuvo después... La estancia. La estancia. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, nos vamos a tomar un café, y volvemos a la... Una cosa que quiero decir, así como un... como señal, tenemos que ver siempre que hay señales así, en el recorrido de la vida. Tú llegaste tres días después de las dos horas malvoro, creo. No, verá, cuando hice el disco de la música africana a la BBC, después, los mismos que me hicieron hacer el disco africano cuando regresé de África, después hice también un disco sobre grabaciones que había hecho aquí en Ecuador, antes de Nian Damañachi, ¿no? Ya. Que fue el primer ejemplo de disco. Y esos discos, tanto de África como de la parte, digamos, de Sudamérica, esos discos les conoció un etnomusicólogo colombiano, y historiador también de la música, Egberto Bermúdez. Y Egberto Bermúdez lo encontré gracias a estas producciones después en Colombia, y es con él que hice todo el trabajo de recopilación de música de la época colonial, y también de música indígena a través de la expedición humana. Es decir, que lo conocí gracias a grabaciones que estaban en la BBC de Londres, es decir, desde 1969, es decir, desde el primer contacto de las grabaciones con el medio público, ahí fue con la BBC de Londres, que es una radio, televisión. ¿Cómo no? Entonces, es decir, es desde este momento que empieza la relación con el Ecuador. con el Ecuador, con el Ecuador, La British Broadcasting Corporation. Es decir, fuera del tiempo. Y es, por eso se puede realmente considerarlo, porque adentro de los pueblos, digamos, de la Anaconda, donde estuve, los Barazana, los Cubeos, los Tatuyo, si tú examinas el idioma de estos pueblos, tú vas a darte cuenta que no tienen la palabra tiempo. Perfecto. Nosotros tampoco tenemos tiempo. Gracias, Chupan. Es el primer fragmento de La noche y la niebla. Y nosotros vamos a continuar adelante con esta entrevista, con algunas imágenes que nos van a proporcionar una mayor definición de este personaje tan interesante que es Chupan Termes. 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 Gracias por ver el video.